Hola, mi nombre es Karina Santos Mellado y soy alumna de tercer año de Ingeniería Comercial. Si hay algo que destaco de mi universidad es que a pesar de ser tan grande, siempre me siento apoyada. Partiendo con un programa de tutores e inducción a la vida universitaria, lo que te podrá ayudar a poder integrarte en tu primer año de universidad. Además, existe un respaldo constante de los profesores, que en su mayoría son full-time y podrán ayudarte en tu desarrollo profesional. Te invito a mi universidad. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!